Bueno, vamos a conseguir una hoja, si tienen blanca mejor, sino la que ustedes tengan en casa, de todas las que les hemos dado en el jardín, había colores también y pueden usar colores. En otro platito preparamos las pinturas, en este caso yo tengo estas solamente, y son témperas. Y también preparamos un pincel que lo podemos llegar a necesitar. Ahora, yo busqué algunas cosas que encontré acá en mi casa y ustedes pueden hacer lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es ir probando, por ejemplo acá tengo un corcho, lo que vamos a hacer es ponerlo en la témpera, en la témpera de color verde. Lo apoyamos, de esta manera, lo apoyamos también en la hoja. Apoyo y levanto. Los papás pueden ayudar a sostener, si tienen cinta, le pegan cinta en unos extremos. Y lo usan hasta que se le termina la témpera. Apoyo y levanto. Después, la ceño, busco un tenedor, que seguramente ustedes también tienen en casa. Y hacemos lo mismo. En este caso, con el color rojo. Lo mojamos en la témpera y vamos a hacer lo mismo en la hoja. Apoyo y levanto, apoyo y levanto. De esta manera van quedando los sellos de todos los elementos que buscamos en casa. También busqué un pizapapa. Miren, este va a estar muy bueno. Pero tal vez necesitemos el pincel para poner la témpera. Vamos a intentarlo. Voy a intentarlo con el verde. Lo vamos a pintar. Para esto vamos a necesitar bastante témpera. Así que, depende de los elementos que ustedes tengan, es la témpera que vamos a usar. Como yo tengo poca, lo voy a pintar con el pincel. Y va a quedar muy divertido. Perfecto. Y ahora volvemos a probar. Miren. Apoyo y levanto. Bueno, no quedó tan marcadito, pero algunos agujeritos se ven. Bueno, perfecto. La idea es que hagamos sellitos con elementos que tenemos en casa.